Estoy aquí para hablar de estos Ando destruido, en serio siento que estoy como enfermo Como sea, me tomaré una ducha y vamos al video Ok, ya me bañé, ya me siento mucho mejor Y bueno, ustedes saben que estos son vlogs, ¿no? Entonces, en realidad no tengo absolutamente nada planeado para hoy Así que este fue el vlog de hoy No olviden dar like, suscribirse y nos veremos en el siguiente Chao Ok, eso era un chiste En verdad si tengo algo planeado para hoy, no es lo común Pero sí, vamos a eso ¿Cansado de que estos audífonos se enreden y dejen de funcionar? Pues tenemos la solución Sharepods Si les gustó ese pésimo sketch que hice al principio, like y suscríbanse De hecho, deberían dar like y suscribirse por cualquier estupidez que haga Ahora, me pasé a otra cámara porque esta de aquí Dios mío, qué fastidio O sea, toma fotos increíbles Pero enfocar y el micrófono, no, gracias Pero ahorita no estoy aquí para hablar de esa cámara Estoy aquí para hablar de estos Como vivo en Venezuela, no es muy común que alguien tenga uno de estos Y siempre me preguntan por estos, entonces pensé que debería hacer un video Primero que todo, a mí nunca se me han perdido Hasta ahora Ya llevo, digamos, unos... Llevo ya unos tres o cuatro meses con ellos Son muy cómodos Se activan cuando me los pongo en el oído, ¿verdad? Y cuando no los tengo en el oído, bueno, se desactivan El estuche, en verdad, es una de las cosas más finas para mí Aquí siempre los guardo, pero el motivo de este estuche no es para guardarlos En verdad es para cargarlos Y siempre me preguntan por la batería A mí nunca se me ha acabado la pila Yo los cargo como que una vez cada dos, tres días Y ni siquiera los cargo por mucho tiempo Entonces siempre como que tienen batería También tienen esta opción de que cuando les das doble tap Pueden pasar dos cosas Una, se activa CD O dos, le pones pausa a la canción Otra cosa que me preguntan bastante es si son delicados La verdad es que ya se me cayó este forro dos veces A una gran altura Y no le ha pasado nada Otra cosa que me parece excelente es que la caja En la que vienen, ¿verdad? Viene con el cable para cargarlos Lo cual me parece excelente Porque entonces sí puedo estar como que cargándolos en la computadora Y no con el cargador del teléfono ¿Qué más me estoy pasando? Ah, sí, bueno, conectarlos al teléfono es súper sencillo Ni siquiera tienes que abrir la aplicación esa de Bluetooth Simplemente los acercas al teléfono y lo abres Ah, y les mencioné que le pueden cambiar el nombre a los audífonos No sé, me parece bastante cool Puedo llamarlos Airbots Puedo llamarlos Carlos O sea, la única queja que tengo de estos audífonos es Uno, el precio Dos, que no puedes controlar el volumen La única manera de controlar el volumen sería con Siri Y eso es bastante fastidioso Ahora, cambiando de tema, empezó a llover ¿Qué les parece? ¿Por qué el clima anda tan malo? Así que, ¿qué opinan de los audífonos? Personalmente, para mí, ellos son excelentes Me los compré principalmente porque ya había tenido muchos de los de Apple con cable Y siempre pasaba que o dejaba de sonar uno a un lado O empezaban a sonar mal de volumen Y eso, en verdad, yo Mi lógica fue como que Ok Voy a estar comprando de esos como que una vez al año Todo por culpa de su cable Entonces, ¿qué tal si salgo de eso y compro algo que no tenga cable? Entonces, sí, en verdad, es por eso que Que los tengo Bueno, aquí está la parte que viene siendo vlog de verdad No tengo nada planeado Así que, en verdad, quería ver la parte de tendencias con ustedes en YouTube Porque siempre está llena como que de basura Veamos qué hay hoy Basura, basura, Jumanji Que debería ser basura Vamos a ver Así que vamos a ver el tráiler de Jumanji Basura Fora, artista vez cada vez más popular Por favor Ok, no les puedo mostrar la canción Por copyright Pero, ok, es buena No lo puedo negar Andrew Garfield Build Me estresa cuando una película está basada como que en hechos reales Porque Quiere decir Que está basada Mas no que es literal Los hechos reales Entonces, como que No puedo ver todo el tráiler Ya con eso creo que es suficiente Oh por dios Esta película va a ser excelente La necesito ver Necesito verla O sea, no solo porque es Andrew Garfield Sino Porque siento que es como Stephen Hawking 2.0 Ay, no tengo ni idea Pero se ve increíble ¡Miren, basura! Markiplier My longest Hello everybody ever Hello Estuvo bastante bueno Bueno, díganme ¿Qué les pareció el final del video? Solamente quería estar como que un tiempo más con ustedes Y de repente volverlo como que un poco más personal Díganme si les gusta esto Porque si no No lo vuelvo a hacer y listo No olviden dar like Suscribirse Y los veré en el video de mañana Goodbye